en la nube tiene que poner si ahí está grabando estamos grabando ahí si prof ahí ya está grabando se me fue, volvió ahí está vuelve a entrar estamos todos bien a ver, esperen un segundo mientras tanto vamos a no sé si le di este ejercicio a ver revisen por favor si este ejercicio ya lo hicimos ¿Eso lo hicimos el otro día? si prof, ese día lo hicimos bueno vamos a bueno, fue bien no, fue bien Bueno, vamos con el segundo. Gracias. Espero, no puedo encontrarlo. Bueno, ¿lo están haciendo el 2? Gracias. 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 Bueno, acá lo encontré. Vamos a ver todo esto. Vamos a trabajar entonces con el 2. La transformación de la derivada segunda, ¿se acuerdan? O sea, de aquí transformo S al cuadrado por I mayúscula de S, ¿está bien? Menos S por I de cero menos I prima de cero. Entonces, fíjense que I de cero e I prima de cero son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales están dadas sobre la función dada y minúscula, ¿sí? En el tiempo, o en X, como quieran, en el campo real. La derivada I de S mayúscula siempre, usamos la letra que identifica la ecuación diferencial, es la transformación. Más K que multiplica. La derivada primera, S por I de S menos I de cero. Menos 2K cuadrado por I, que será I de S. La transformación de cero es cero. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, prof. Sí, sí vamos bien. Ya transformamos I segunda y prima. Ahí. Una vez que tenemos esto, vamos a reemplazar por las condiciones iniciales. Esto vale 2 y esto vale 2K. Para decir que me va a quedando. S cuadrado, I de S, menos 2S, menos 2K, más K por S, I de S, menos I de cero, vale 2. O sea, K por 2, o sea, 2K, menos 2K cuadrado, por I de S, igual a cero. Bueno, aquí como vemos tengo, este 2K con este 2K se transforman en 4K. Entonces, vamos sacando el factor común I de S. ¿De quién? De S cuadrado, de más KS, y de menos 2K al cuadrado. Y aquí me va a quedar, menos 2S, menos 4K, igual a cero. Esto es álgebra. O sea, es álgebra. Empezamos a resolver. Y nos va a quedar que I de S, eso pasa sumando, me queda 2S, menos 4K, sobre S cuadrado, más K por S, menos 2K al cuadrado. Bueno, esto queda así. Obviamente que en el numerador no sería más 4K. Más. O sea que, muchas gracias. Acá tendríamos que encontrar las raíces, y nos va a quedar en función de K, ¿sí? La raíz en función de K. Bueno, todo va a quedar en función de K. No sé si, a ver, aclara... No, no aclara nada al respecto de... No lo aclara, pero se supone que es una constante real, ¿sí? Me queda menos K, más menos raíz cuadrada de K al cuadrado, menos 4AC, más 8K al cuadrado, sobre 2 por 1. Esas son las raíces, S sub 1, sub 2. Y me va a quedar menos K, más menos... K al cuadrado, más 8K al cuadrado, menos 9K al cuadrado, queda 3K. Sobre 2. Menos menos, es 4K sobre 2, es 2K, 1. Una de las raíces. Y la otra es... 1K, más... Menos K, más 3, sería 2K sobre 2, es K. ¿Así le quedó? Agustín, ¿así quedó? Agustín, ¿así quedó? Aparezco en 2 veces. O sea que... 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos, nada más. Claro, éramos 8... No, se fueron 2. Tomás, ¿estás en presente? Ángel Gómez. Acá estoy. Ok, Ángel. Sí, profe, acá estoy. José Palacio Farfán. Sí, profe, estamos presente. Perfecto. ¿Fabricio Córdoba estás? Sí, profe. Bueno. Bueno, aterrizio, Carlos, lo tengo en la pantalla. Me dio en menos 2K, no sé si... Metí la pata. Menos 2K y K. No, no, está bien en menos 2K. Bueno, sigamos. Vale decir que esto yo lo puedo escribir, no sé si se alcanza a ver, sí. Todavía podemos ver ahí. Y de S, en función de las dos raíces me queda. 2S más 4K, y aquí me queda S más 2K, S menos K. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Este lo vamos a resolver. Como venimos, lo resolvemos. Después vamos a ver, transformar en el diagrama, que es cortito. Y después vamos a ver toda la aplicación de transformación con fracciones simples, que este sería uno de los casos. Pero vamos a ver todos los casos para saber cómo vamos a trabajar con fracciones simples, ¿sí? Bueno, esto así como está, lo podemos escribir. Como son dos raíces reales simples, como son dos raíces reales simples, lo puedo escribir como A sobre S más 2K, más B sobre S menos K. Entonces, ahora vamos a encontrar A y B. Para encontrar A y B, hacemos. Primero. Bueno, esto que está aquí, que yo lo puse así, realizando esta suma de fracciones, en el denominador me queda el producto. Y en el numerador me queda A por S menos K, más B por S más 2K. Entonces, este numerador es igual a este y este denominador es igual a este. Bueno, acá como está dividiendo por lo mismo, directamente digo que 2S más 4K, que es este numerador que tengo aquí, va a ser igual a A por S menos K, más B por S más 2K. Bueno, y aquí tenemos la ecuación en donde vamos a encontrar A y B sustituyendo a S por 2 menos 2K y por K. Y lo vamos a encontrar A y B. Entonces, si S es igual, primero, a una de las raíces menos 2K, ¿Qué me va a quedar aquí? 2 por 2 por menos 2K me queda menos 4K, más 4K igual a 0. Igual a 0. Y aquí me va a quedar A por S, que es menos 2K, menos K, menos 3K. ¿Está bien? ¿Está bien? Menos 2K, menos K, menos 3K. Y entonces hace 0. Como esto es igual a 0, esto implica que A es igual a 0. Si S es igual a K positivo, me queda 2K más 4K, 6K. 2K más 4K, 6K. Acá K menos K me anula este término. Y aquí me queda K más 2K, 3K. O sea que B, 3K. K con K se cancela. 6 dividido 3 es 2, que implica que B es igual a 2. Ahí tengo las dos constantes A y B. ¿Dónde sacó, profe, el 6K? Y reemplacé aquí. 2 por S. S vale K. Me queda 2K más 4K. Claro, claro, la otra raíz también no lo vi. B vale 2. Entonces esto que está aquí, si A vale 0, me queda B vale 2 sobre... S menos K. 2 sobre S menos K. O sea, todo esto es igual a 2 sobre S menos K. Por lo tanto, si esto está copiado, borro todo. Para darme espacio en la pizarra. Borro. 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 Bueno. Si IDS es igual a 2 sobre S menos K. entonces la antitransformada la antitransformada conduce a que y bueno vamos a suponer que sea y de x va a ser igual 2 queda como está y 1 sobre ese menos k ¿cuál era la antitransformada? que iba la kt e a la kx puse variable x bueno si hubiesen puesto t es lo mismo tiene que poner t acá y t acá ¿ok? y ahí está terminado el problema bueno todo esto que hicimos de fracciones simples es para poder acomodar la expresión a la tabla bueno si te listo borro y bueno lo que voy a hacer ahora es lo siguiente si vamos a poner así la transformada de vamos a poner f' de t de una derivada era s por f de s menos f de 0 la transformada la transformada de la derivada segunda es igual a s cuadrado por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0 por lo tanto por lo tanto podemos decir que la transformación de la derivada enésima de t la transformación de la derivada enésima de t fíjense que siempre comienza acá s está elevado a una potencia que es igual al orden de la derivada entonces acá va a tener que empezar con s a la n como potencia por f de s luego fíjense que el exponencial va bajando un grado o sea que aquí ya me aparecería s a la n menos 1 y aquí aparece f de 0 a la 1 a la potencia 1 en realidad sería con la con la derivada aquí para para acá comienza con la función f de 0 que es la función inicial luego fíjense que pasa a f' de 0 a f' de 0 y fíjense que en el caso de que sea una transformación de una derivada de segundo orden este s que comenzó con una exponencial 2 aquí aquí se hace 1 significa que me quedaría s elevado a la 0 o sea lo que estoy haciendo es s a la n menos 2 si n es igual a 2 2 menos 2 es 0 s a la 0 es 1 y me queda como arroz lo que estoy tratando de armar entonces la derivada de n es y así continuamos continuamos menos y el el último directamente aparece siempre aparece solo y es n a la menos 1 fíjense que es n a la menos 1 la derivada primera f es 0 la derivada segunda f' entonces si la derivada que es n es n menos 1 es 0 y ahí termina entonces de esta manera podemos nosotros encontrar la expresión que me 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 da la transformación de una derivada de orden n bueno esta ya la estamos usando así que esto era para completar el tema derivada si eso está me dicen borro y continuamos necesitan alguna aclaración o algo de esto no está bueno borro como habíamos hablado en un principio la plaza se utiliza para ecuaciones íntegro diferenciales por lo tanto lo que vamos a hacer ahora es encontrar la transformada de una integral entonces vamos a poner una integral acá entre 0 y t de una función para no usar el mismo tema vamos a usar tau por ejemplo tau diferencial de tau esta es entonces la transformación de una integral bueno nosotros vamos a llegar a la conclusión de que esto va a ser igual a la f de s o sea la transformación vamos a poner aquí en un costadito que f de s es la transformación de f de t solo ¿no? dividido de s la transformada de una integral es muy simple es f de s sobre s ¿cómo llegamos a demostrar esto? utilizando también el mismo mecanismo que hicimos que utilizamos el otro día y vamos a resolver una integral una integración por partes entonces aplicamos lo que tenemos por definición de transformación o sea decimos que la transformación entonces de la integral entre c y t de f de tau diferencial de tau es igual a la integral entre cero a infinito y aquí voy a tener que poner la integral porque estoy precisamente encontrando esta transformación reemplazo ¿ven? ore a la menos de st el factor de reducción diferencial de t bueno acá lo único que hice fue aplicar la definición la definición de transformado ¿vamos bien? vamos bien ok para resolver esto aquí usamos el método formar bueno esto es bastante directo porque si tenemos una integral si yo quiero encontrar la primitiva tengo que derivar disculpe profe ¿qué? ¿a la cuánto está? menos s a la menos s porté la definición acordate de la definición un exponencial negativo para asegurarme la integración para asegurarme la existencia de la integración eso eso yo lo explicamos lo justificamos decía que para trabajar entonces por parte si tengo una integral acá esto lo voy a tomar como la con una función tal que derivada me dé f ya directamente f de t bueno entonces esto que está aquí lo vamos a llamar u y todo esto lo vamos a llamar diferencial de b por lo tanto u por b va a ser u en la integral entre c y t de f de tau diferencial diferencial de tau por u por b significa que si esto es diferencial de b b va a ser menos 1 sobre s por e a la menos st menos por bueno primero vamos a poner bueno todo todo va todo se hace entre cero y infinito ¿no? menos estoy aplicando el método por parte nada más ahora me queda b que ya sabemos cuánto vale menos 1 sobre s por e a la menos st sería b por diferencial de u diferencial de u si esto es la integral la derivada sería la función dada y ahí pasaría a ser f de t pues ya está aquí como que está resuelto f de t entonces acá va a quedar vamos a poner aquí bueno lo pongamos por f de t diferencial de t esto es la integral entre cero a infinito al sacar este menos 1 sobre s afuera del signo integral se transforma en más me queda 1 sobre s y lo borro aquí y fíjense ustedes que lo que me queda en este integral es precisamente f es es la definición ¿cierto? la definición de transformada hasta ahí vamos bien ¿alguna duda? bueno ahora vamos a resolver por barro todo este término este ya lo tenemos resuelto y analicemos cuando t vamos a tener dos situaciones acá cuando t tiende a infinito al ser un exponencial negativo esto tiende a cero reitero cuando t tiende a infinito como es negativo este exponencial tiende a ser cero y la función la función toda esta función cuando t tiene infinito yo no lo voy a poder determinar porque no está no está especificada cuando vale la función para poder analizarlo justo cuando t es infinito pero si podemos analizar que esta integral existe porque digamos esta f de tau que tengo aquí f de tau va a cumplir con las condiciones de integración que eran que estuviese ¿cuáles eran las condiciones de integración de integrabilidad? que la función sea que la función sea acotada y continua por tramos continua por tramos concepcionalmente continua y acotada entonces no interesa cuanto es el comportamiento de todo esto en el infinito que es donde estamos analizando lo que si sabemos que en el infinito esto va a estar acotado por lo tanto me va a dar un valor finito si este es un valor finito por cero va a ser cero todo esto va a ser cero menos estoy aplicando la regla de barro ahora me voy al extremo inferior cuando t vale cero bueno acá cuando t vale cero me queda ahí a la cero es uno me queda menos uno sobre ese por la integral entre cero y cero el límite superior es cero porque estoy reemplazando aquí por este entonces la integral entre cero y cero directamente me va a dar todo este factor la integral ¿cómo? cero va a dar cero va a dar cero estoy integrando entre cero y cero va a dar cero entonces en definitiva me queda cero más uno sobre ese y todo esto vale f de ese y ahí es donde queda demostrada la 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 transformación de una integral o sea esta sería la justificación de eso bueno entonces ya tenemos la ya tenemos la la transformada está claro sí profe quedó claro bueno la transformación está Gracias. 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 Bueno, vamos a suponer que es un circuito así simple. Le puse valores. A ver qué nos da al azar, ¿no? Después vamos a ajustarlo bien a valores más... Más este... Porque lo que vamos a ver es... Cuando se sucede en circuito RLC... Si... Para que me aparezca una oscilación que es interesante, el trabajo ese... Vamos a encontrar en la ecuación que son raíces complejas conjugadas. Y para que eso se dé, se tienen que dar, obviamente, con los valores de estos parámetros. Así que no sé qué va a salir aquí. Yo lo puse así, 10 son, un genrio y un faradio. El tema es el siguiente. Cuando yo cierro la llave aquí, va a circular una corriente. Y... Esto es un poco lo que fue el examen el otro día. Cuando circula la corriente, desde el punto de vista de la electrotecnia o de la física... En un primer momento, si esto no tiene carga, esto no tiene campo almacenado, no hay una corriente previa, no hay una tensión previa, ya no hay carga en el capacitor. Condiciones iniciales cero. Condiciones iniciales cero. Entonces... ¿Qué va a pasar? Cuando cierre la llave en el instante T igual a cero... Cierre la llave en el instante T igual a cero... Va a circular una corriente que va a cargar este capacitor... A la misma tensión que la batería. Cuando se carga a la misma tensión que la batería... Vamos a suponer 10 volts... No va a haber diferencia de potencial entre este punto y este punto. Si no hay diferencia de potencial... No va a haber más corriente. O sea que ya sabemos que cuando cierre la llave... Va a pasar un determinado tiempo que va a haber una corriente llamada efecto transitorio. Porque ocurre en muy corto tiempo. Y luego... El estado permanente... Que cuando ha transcurrido un tiempo... Ya sabemos que la corriente ya va a ser cero. Ese análisis lo tenemos ya... ¿Lo tienen alguna consulta al respecto? Ya sabemos que si hay una continua y hay un capacitor... El estado permanente luego de un tiempo va a ser... Que no haya más corriente aquí en la malla esta. Ya sabemos que se va a ser cero. Pero en el momento de encender las llaves... Se produce un efecto transitorio. Que es lo que nos permite calcular precisamente... Con esta herramienta de la plaza. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir... Que desde este modelo... Decimos que las condiciones iniciales son cero. De este modelo... Eléctrico... Si lo pasamos a una ecuación me queda... Que la... La tensión esta... Va a ser igual... A la corriente IDT... Por la resistencia. Que es la caída de tensión en una resistencia. Por la ley de Ohm. Con I por R. Más... La caída de tensión en una bobina. Que va a ser L... Por la derivada de I respecto de T. Más la caída de tensión en un capacitor. Que va a ser 1 sobre C... Por la integral de I... De T. Y si ustedes se fijan... Me queda una ecuación íntegra diferencial. Entonces lo que vamos a hacer es... Resolverla por la plaza. Si queremos antes de comenzar el análisis... Reemplazamos... Los parámetros... Me va a quedar... 10 es igual... A I de T... Por R que vale 10... Más L que va a valer 1... O sea acá me queda la derivada de I respecto de T... Más 1 sobre C... Perdón... Que vale 1 también... I de T. Entonces cuando integramos... Perdón... Cuando transformamos... Voy a transformar... El miembro de la izquierda... Transformar obviamente al miembro de la derecha. La transformación de 10... Ya sabemos... Que es 10 sobre S. O sea que doy paso... A la transformación. Y me queda... 10 sobre S igual... I de T... Por 10... O sea va a quedar 10... Por I de S. Fíjense en que la transformación de I de T... Pasa a ser I mayúscula S. ¿Vamos bien? Carrizo Carlos... ¿Qué te pasa? Yo tengo una duda profe... En el primer instante en el que se activa el circuito... ¿El capacitor se toma como si tuviese el mismo voltaje de la fuente? No... Por eso le puse condiciones iniciales cero... Claro... Yo supongo... Puede que no... Depende del caso... Yo acá supongo que el capacitor está totalmente descargado... Sí... Entonces si está descargado... Y activo aquí... Comienza a circular una corriente... Hasta que se cargó... En ese instante que se cargó... Transcurrió un tiempo... Ínfimo pero un tiempo... Que es precisamente lo que se llama efecto transitorio... Pero por ejemplo... La carga del capacitor... ¿Se aprecia similar a la descarga? Que va a tener... O sea que va a descargar progresivamente... Sí... Va a ser una exponencial... Ya lo vamos a ver... Sí... Lo que pasa es que... Un capacitor... Que está cargado... Vamos a suponer que esté cargado aquí con una tensión... El equivalente... El esquema sería así... Tengo una... Vamos a suponer que esté cargado... Así... Y ahí está el capacitor... O sea... Este es el capacitor puro... Y este es el BC... Que... Este... Que es la carga que tiene el capacitor... Acordate que el capacitor entre sus extremos... Tiene un determinado voltaje llamado BC... Si está cargado... De hecho... No sé... Nosotros cuando íbamos a la escuela secundaria... En el industrial... Era la broma que se hacía... ¿No? Una broma media pesada... Que se cargaba el capacitor... Y lo dejaba arriba de la mesa... Y alguien venía y siempre lo agarraba... Y le pegaba un... Un chispazo fuerte... Una descarga... Que era precisamente... La... Esta tensión... Que cuando... Se cierra el circuito... Se descarga... En este caso... La condición inicial... Cero... Significa que esta BC... No está... Está el capacitor solo... Por eso la expresión así... Si no me parecería... Aquí... Como condición inicial... Cuando yo la ponga... El valor de... Si tuviese una... ¿Qué modificaría la corriente? Modificaría la corriente... Si por esas cosas de la vida... Acá en este extremo... El capacitor tuviese una... Vamos a suponer que esté desconectado... Y el capacitor... Tiene una carga previa... De 10 volt también... Si yo le aplico... Al cerrar la llave... Le aplico 10 volt aquí... Con estos 10 no va a haber... Diferencia en potencial... Si cae ahí no va a haber transitorio... Se entiende ¿no? Bueno... Ahí van a tener la posibilidad... De conversarlo... Más... Un poco más... A fondo... Con el profesor de electrotecnia... El... Lo que nosotros hacemos es... Transformamos esto... Y le ponemos... Condiciones iniciales... Cero... El valor que tenga... Yo para hacerlo más simple... En esta instancia... Lo hacemos con cero... Pero puede aparecer... Puede aparecer una condición inicial... Que aparece en la... Aparece en la... Vamos a suponer que... Como decía... Si acá tiene una... Una determinada tensión... Bc... En la ecuación matemática... ¿Qué me va a quedar? Bcc... Y como... Esto es así... Yo vengo circulando... En este sentido... Voy de menos... A más... Y me queda... Bcc... Cuando da toda la vuelta... Fíjate que por Bc... Va a pasar... De más a menos... Entonces ahí... Me queda menos... La tensión del... Y ahí aparece toda la expresión... Y ahí se manifiesta... La condición inicial... ¿Lo entendieron eso? Sí... Bueno... Se opone a la causa... Que lo produce... Bueno... Esto que está aquí... Sería la tensión... Que tendría el capacitor... Si tuviese condiciones iniciales... Si... Si hubiese cargado... Por algún... Eh... Motivo... O por algún otro circuito... Qué sé yo... Que tenga que ver... Con otra parte... Del circuito eléctrico... Ok... Lo mismo que la bobina... La bobina... Así sola... Decimos... Bueno... ¿Qué pasa? Pasa la corriente... No hay nada... Pero si esta bobina... Llega a ser... El secundario... De un transformador... Que esté conectado... Acá está circulando corriente... Y se induce... En este bobinado... Una corriente... ¿Por qué? Porque al circular corriente... Por una bobina... Hay un campo magnético... El campo magnético... Que produce... Una bobina... Una corriente... Quiere decir... Entonces... Quiere decir aquí... Que va a haber... Una I de cero... Que sería... Una condición inicial... ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo... Lo que estoy... Lo que estoy planteando? Bueno... Antes de pasar a esto... Lo aclaramos... Así ya... Voy a dibujar el circuito... Y voy a decir... Que acá tengo la resistencia... Acá tengo la bobina... Acá tengo el capacitor... Que tiene un BC... Y un valor de capacidad... Y esta es la batería... Esta es la batería que me alimenta... Entonces... Si esto tiene un BC... Lo podemos marcar acá... Lo voy a marcar en rojo... BC... Una batería... Como si fuese una continua... El equivalente... Y voy a marcar... Una corriente que está... No está circulando por el circuito... Pero hay una... Hay un campo magnético... Inducido... Que puede ser... Que se yo... Entrado por un transformador... ¿Se entiende el dibujo? Entonces... El circuito presenta... Cuando cierro la llave... Una I sub cero... Porque una vez que cerré la llave... Se me cerró el circuito acá abajo... Y la influencia... De este transformador... Que está induciendo... Me provoca una I sub cero... Que es una corriente... Que había ahí antes... O sea... En realidad... Había un campo magnético... Que está acá adentro... De este bobinado... Apenas cerré la llave... Me afecta... A la corriente... Que yo quiero calcular... Esta I... De T... Me va a afectar... Y también me va a afectar... Esta BC... Esas eran las condiciones iniciales... ¿Se entiende? Y la debo tener en cuenta... Cuando hago el planteo... Matemático... ¿Cómo sería en este caso? Cuando... Acá me quedaría... Bcc... Menos la tensión en el capacitor... Igual... A I de T... Por la resistencia... Más... L por la derivada de I de T... Más... Sobre C... Por la integral de I de T... Resulta que cuando transformo... Acá me queda... Bcc... Menos Bc... Sobre S... Luego... Esta I... Pasa a ser I... I de S... Por R... Más... L... Por la transformada de una derivada... Que es S... I de S... Menos... I de C... Más... I de S... Sobre C... Por S... Recuerden que en la transformada de una integral... I de S... Sobre S... Este C... El que está aquí... Ahora bien... Resulta que... Esta I de Cero... Yo dije que... Condición inicial es Cero... Se va... Esta Bc... El capacitor... Está descargado... También se va... Y fíjense que me quedó lo que tenía hoy... ¿Lo han entendido? Bueno... Ya que está... Ya la tenemos transformada aquí... Si le damos valores... ¿Ahora qué me queda? Bcc... Sobre S... Bcc... Me queda 10... Sobre S... Perdón... Esta es la transformación... Lo hice rápido... ¿Pero lo entendieron? Agustín... ¿Entendiste? José... ¿Lo entendiste? Sí, profe... Sí, profe... Muy bien... Tomás... También, Ángel... ¿Todo lo entendieron? Sí, profe... Sí, profe... Perfecto... Entonces... Ahora empezamos a trabajarlo... Ya matemáticamente... 10 sobre S... Es igual... A I de S por R... Que vale... R... Vale... 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 Más L... Que vale... 1... Un genrio... Así como están las cosas dadas... Otra es la cosa que deben tener en cuenta... Cuando trabajamos circuitos... Para que... La corriente me dé el amper... Hay que hacer el análisis dimensional... O sea... La resistencia tiene que estar en ohms... La bobina tiene que estar en genrio... Y el capacitor en faradio... Si esto vamos a suponer que sea miligenrio... Lo tengo que llevar a genrio... Si acá tengo microfaradio, por ejemplo... O nanofaradio... Lo tengo que llevar a faradio... Nano... Micro... El 10 a la menos 6... Y el nano... 10 a la menos 9... El mili... 10 a la menos 3... Bueno... Eso lo sabes... Eso lo sabes... Bueno... Sigo acá... L que vale 1... Por S... Y de S... Esto vale 0... No entraría... Más 1 sobre SC... Por Y de S... Este que está acá... Bueno y me quedó esto... Y de S... Factor común de quién... De 10... Más S... Más 1 sobre S... Por C... Ah perdón... C también vale... 1... Bueno y aquí me quedó 10... Sobre S... Igual... Bueno... Despejo... Y de S... Y que me quedó... 10 sobre S... Lo dejo como está... Y acá me quedó 1 sobre... 10... Más S... Más 1 sobre S... Igual... Bueno... Y ahora... Es fácil... Si multiplico... Este S por el denominador aquí... Lo voy a ir poniendo... Voy a borrar el circuito este... Que tengo aquí... Así me doy espacio... Todo esto ya está planteado... Me va quedando... Directamente... Que I de S... Opa... Va a ser igual... 10... Sobre... S por 10... 10... S... S por S... Lo estoy... Y ya lo dejo ordenado... S al cuadrado... Y S por 1 sobre S... 1... Bueno... Aquí me quedó... Esta... I de S... Y ya voy a la tabla... Y si no la encuentro... Aplico fracciones simples... Y esto de la forma... A... Sobre S... Menos S1... Más B... Sobre S... Menos S2... Y quién es S1... Y S2... Bueno... Lo saco de aquí... Sería menos 10... Más menos... Raíz cuadrada... Le doy al cuadrado... 100... Voy rápido... Porque esto lo saben hacer... Menos 4 por A por C... C vale 1... A... Menos 4... 100 menos 4... Sobre 2... 100 menos 4... 96... La raíz cuadrada de 96... ¿Cuánto es? Más o menos... 4 raíz de 6... ¿Cuánto da? Ya me está dando las raíces... No profe... Las raíces serían... 0,1... Y 9,99... 0,1... Y casi 10... Ambos negativos... Si... Uno sería casi 0... Al otro 10... Aproximadamente... Eh... Negativo cuál... Esta... Lo hace negativo... Bueno... Entonces ahí me va a quedar... A... Sobre S... Más... 0,1... Más B... Sobre S... Más... 9,99... Y esto es igual a 10... Sobre... S cuadrado más... 10... 10S más 1... 10S más 1... Pero fíjense que... Esto que está aquí... Ya lo sabemos hacer... Y acá se calcula... A y B... A y B... Voy rápido porque... Si no nos quedamos sin tiempo para la otra parte... A y B... Una vez que tenemos A y B... Me va a dar... Que la corriente... Y de T... Va a ser igual... A la constante A... Por E... A la menos... 0,1 T... Más B... Por E... A la menos... 9,99 T... Y ahí tendría... La respuesta... O la corriente... En este circuito... Fíjense que... Con los números que pusimos aquí... De los parámetros... Cuando cierre la... Cuando... Vamos a suponer en el instante... T igual a 0... Cuando T vale 0... Mirá Carlos... Cuando T vale 0... Me queda A... Cuando T vale 0... Me queda B... O sea que la corriente... Cuando T vale 0... O sea el I de 0... En el momento que arranca... Va a ser A más B... Y qué pasa... Vamos a suponer que transcurrió un tiempo... Grande... Vamos a suponer... Que transcurrió... Que transcurrió... 10 segundos... Le ponemos un poquito más... 100 segundos... 100 segundos... Cuando T vale 100 segundos... El I... De 100... Va a ser igual... A... Por E... Y acá me queda... 1 sobre 10 por 100... Eh... Me queda... Menos 10... T... Más B... Por E... 9,99... Menos 10... Menos 10... Menos 9,99... Si esto lo multiplico por 10... Por 100... Me da menos 999... ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces... Este exponencial... Al haber transcurrido... 100 segundos... Este exponencial... Este... Se va a hacer muchísimo... Más rápido 0... Que este... Porque... E a la 10... Bueno... Se va a hacer más rápido 0... Tiene a desaparecer... Y me va a quedar... Todavía una corriente... Profesor... ¿Eh? Yo tengo los valores... A ver... ¿Cuánto? A... 1,02... Y B... Eh... Menos 1,02... O sea... Esos son los valores de A... Y de B... Ah... Esta es la constante de hoy... Claro... Ahí ves... ¿Cuánto vale? 1,02... Y menos 1,02... Bueno... Veamos ahora acá con números... A vale... 1,02... Y el otro vale menos... Sí... Lo va a dar cero... O sea que vea... La... La... La corriente va a ser cero... Está bien, ¿no? ¿Estás seguro? Sí... Sí, profe... Está bien... Bueno... No importa... Está bien, Matías... Si... Si son los números... Son los números... Yo los puse a razar... Así... Y le puse tres parámetros... Lo importante es el análisis... Que estamos haciendo... Eh... Lo que quiero decir... Es que a medida que aumenta el tiempo... Con esta expresión... Este exponencial... Va creciendo... Se hace cero antes que este... Pero él también se va a pasar cero después... Es como que tengo dos exponenciales... Uno que está bajando... Y el otro que está ramado... Pero eso termina haciendo cero... Eh... Lo interesante de esto es que... Hay un momento... Llamado transitorio... Que podemos analizar... La corriente... Desde el momento que yo cerré... Hasta que se descargó el capacito... Y después se va a hacer cero... Bueno... Y acá podemos encontrar... La expresión de la corriente... A través de la plaza... Si yo quiero partir... Desde el principio... Con el método clásico... ¿Qué tengo que hacer? El principio era... Bcc... Igual... A y de t... Por r... Más... L... Por la derivada de i... Más 1 sobre c... Este es el principio... Acá me queda una... Íntegro diferencial... Que con la plaza... Lo puedo hacer... Ningún problema... Pero ¿Qué pasa? Si yo quiero usar... El método clásico... Acá... ¿Qué debo hacer? Por derivar ambos lados... Por decir... Derivar ambos lados... Claro... Porque el método clásico... No me contempla la integral... Entonces el derivo... La derivada de veces c cero... Que es una constante... Acá me queda... R... Por la derivada de i... Respecto de t... Acá me queda... L... Por la derivada segunda... Respecto de t dos veces... Y acá me queda... Y... Sobre c... Y ahí me quedó la expresión... Que yo ya lo puedo... Puedo aplicar... La de... Una E2... De segundo orden... ¿Lo entienden? Bueno... Sí... Si te entienden... Pero... Lo que pasa es que... Cuando yo vi electrotecnia... No vi nada de cálculo... Porque... Casi todo se resuelve... Por Tebenin y Norton... Que directamente... Lo que hacen es abrir el circuito... Y en función de la ley de Kirchhoff... Hace sistema de ecuaciones... Así se resuelve todo... Bueno... Esto es Kirchhoff... Claro... O sea... Por ejemplo... Ahí cortan... Analizan la fuente por un lado... Y... La ecuación por el otro... En Tebenin... Sí... Y plantean Kirchhoff directamente... Está bien... De todas maneras... Este... Digamos... Estos circuitos simples... Nosotros vemos circuitos simples... Para poder aplicar la herramienta matemática... Pero... Ya si hay circuitos más complejos... Bueno... Ya tendrás que verlo... En qué herramienta usás vos... Para encontrar las ecuaciones matemáticas... Lo que nosotros vemos... Es resolver una ecuación matemática... Lo que pasa es que... Me parece interesante... A partir de esto... Porque yo puedo tirar una ecuación interno diferencial... Y aplicamos la... La plaza y listo... Pero... Si partimos un circuito... Se hace más... Más interesante el análisis... Bueno... No es el de la estrategia... Claro... Esto es... Matemáticas... Pero bueno... Esto es lo... Lo que harán... Adecuadamente con el profe... Nosotros vamos a aplicar al circuito simple... No estamos evaluando la estrategia... ¿Verdés? O física 2... No sé... En dónde lo vean... Yo lo vi cuando cursé en el estrategia... Con lo... Con lo... Y en física 2... También se veía la ley de Kirchho... La ley de los nodos y las mayas... Bueno... Bien... Eh... Puede suceder... Puede suceder... Una de las cosas que... Tenemos que ver... Es... Vamos a suponer... Una situación de este tipo... Vamos a plantear un ejemplo... En donde... Tengamos... Y segunda... Más 2I... Más 5I... Igual a 0... Y sub 0... Igual a 2... Y prima de 0... Igual... A menos 4... Bueno... Así como está solita... Es una ecuación diferente... 2I prima... O 2I más 5I... 2I prima... Más 5I... Perdón... Bueno... Gracias... Miren... Si nosotros... Con todo esto... Hacemos la... Transformación... Me queda... S4I de S... Menos S... Por I de 0... Menos... I prima de 0... Más 2... Acá ponemos S... Por I de S... Menos... I de 0... Más 5... Por I de S... Igual a 0... I de 0... Vale 2... I prima de 0... Vale menos 4... Entonces... Al reemplazar... Me queda... Es el cuadrado... I de S... Menos... 2... S... Menos... Con menos... Transformación... Más 4... Más... 2... S... Por I de S... Más por menos... Menos... 2 por 2... 4... Más... 5 veces... I de S... Igual a 0... Bueno... Este... Menos 4... Con menos 4... Se cancela... Por lo tanto... Si saco factor común... I de S... Me va a quedar... S cuadrado... Más 2S... Más 5... Y... Y... Y aquí me queda... Este 2S positivo... Pasa... Al segundo miembro... 2S... 2S... Por lo tanto... I de S... Es igual a 2S... Sobre... S cuadrado... Más 2S... Más... 5... Si yo saco las raíces... S... S sub 1... S sub 2... Esto es igual a... 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 2... Más... Más... Menos 2... Más menos... Raí cuadrada... De 4... Menos 4... A... Que vale 1... 6... Que vale 5... Fíjense que me queda... 20... Me queda... Menos 16... O sea que esto es igual... A 4I... ¿Está bien? Compleja... Conjugada... O sea que este... Resolviendo me queda... Menos 1... Más menos... 2I... S sub 1... S sub 2... Entonces... Aquí yo me tendría que poner A... S menos... S sub 1... Más... B... Sobre S menos S sub 2... Se imaginan que trabajar... Con estos números... Al ponerlo aquí... Vamos a... Vamos a encontrar seguramente A y B... Como complejo conjugado también... Si vamos a la tabla... No va a haber ningún problema... Pero la... La constante... Los números que me aparezcan allí... Van a ser complejos... Yo voy a transformar... Antitransformar todo lo que está en función de S... Por lo tanto... Después voy a tener que utilizar Euler... O algún otro mecanismo... Para volver al campo real... O sea que es un trabajo... Más todo esto que estamos haciendo... Es un trabajo doblemente... Pesado... Entonces... Esto dio origen a... A Laplace... A plantear... Una herramienta más... Dentro de... De... De este tema de la transformación... Y es un teorema que habla del desplazamiento de S... Desplazamiento de S... Entonces ponemos así... Teorema... Teorema... De traslación... De... Sobre el eje S... Sobre... El eje... Es... Entonces... Lo que dice el teorema... Si la función es una... Si F de T tiene transformada... Primero... Bueno... Que F de T... Tenga transformada... Que existe la transformación de F de T... O sea... F de T es una función... Que tiene transformada... Vamos bien... La transformación va a ser... F de S... ¿Se acuerdan cuando hablamos de la existencia? S mayor que el Y... ¿Se acuerdan de la Y que habíamos puesto? Que era el exponencial... De la cota... ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? ¿No? Decimos que F de T está acotada... Sí... Lo vimos el otro día... Cuando vimos la existencia de la integral... Bien... Entonces... El teorema de la traslación... Si F de T... Tiene una transformación F de S... Con S mayor que Y... Entonces... Lo que vamos a hacer es si... Esto es el teorema... F de S... Fíjense en que... Yo traslado... S lo traslado... En el menos A... Esto equivale... Esto equivale... F de S menos A... ¿Eh? Una pregunta... El módulo de este... No se lee... No... Esto lo puse... Para acordar... Acordarnos... Menor o igual... Acordarnos... De que F de T era una función acotada... Y de donde aparecía el Y... Este que estoy poniendo acá... Esto lo vimos el otro día... Cuando... Estudiamos la existencia... De la integral... De... De... Laplace... Ya no he olvidado... Ya... Decimos que para que exista la integral... Que le da la forma al operador... Este... Matemático de Laplace... La función tiene que ser acotada... Y seccionalmente continua... Y como... Como... Escribimos que una función es acotada... Bueno... En valor absoluto... Es menor o igual que M... Donde M... Es un número real... Lo suficientemente grande... Por E... A la Y... T... Donde todo esto que está acá... Es una exponencial positiva... Entonces... Si la función siempre... Permanece menor o igual que todo esto... Decimos que está acotada... ¿Se acuerdan? Cuando lo encontramos... Y... Y resolvemos... Y nos da un valor... Finito... El resultado era... M sobre S menos I... ¿Se acuerdan? Esas caruchas... Sí, profe... Yo sí lo recuerdo... Bueno... Esto... Cuando nos encontramos la existencia de transformación... Que define la fórmula de Laplace... Porque en definitiva... Laplace pone una integral... Y la... Y lo que se puede hacer... Es mostrar que ese integral existe... Bueno... Entonces... El teorema de la transición nos dice... Que la... Transformada... En S... Pero A desplazado... O trasladado... Es lo mismo que decir... La transformación... De... A la A T... Por F de T... O sea... ¿Qué nos está diciendo E? Que si yo tengo una función... F de T... Lo multiplico... Presten atención... Porque es importante... Si tengo una función... F de T... Lo multiplico... Por E a la A T... Significa que en la transformación... Me aparece desplazada A... En A... Ejemplo... Y ustedes... Si recuerdan la tabla... O la tienen a mano... Se fijan... Acá tengo F de T... Y acá tengo la transformación... Si acá tengo... Por ejemplo... Una constante... 1... El 1... ¿Cuál es la transformación de 1? 1 sobre S... 1 sobre S... Perfecto... ¿Y cuál es la transformación... De S... 1 sobre S... Menos A? La hicimos... Y a la A T... Por E a la A T... S... ... Sí... No lo escuchábamos, recién volvió el audio. Ah, no me diga, ¿qué pasó? No sé, pero se lo perdió un rato. ¿Por qué de golpe? Recién, no sé por qué. Bueno, entonces, coseno de Omega T, sí anda medio raro mi internet. Coseno de Omega T, S sobre S cuadrado más Omega cuadrado, ¿están de acuerdo? Fíjense en la tabla. Sí, prof. Sí, prof, está bien. Bueno, ¿están de acuerdo que el seno de Omega T es 1 sobre S cuadrado más Omega cuadrado? También están de acuerdo. Bueno, ¿qué pasa si desplazo a S en A? Y desplazo acá. Equivale a multiplicar el coseno por ahí adelante. Fíjense en la tabla. Disculpe, pero ¿podría escribirlo a eso un poco más grande? Porque no... ¿Perdón? Sí, podría escribir un poco más grande. Porque no, no, me pierdo. Ahora no entiendo lo que... Espera. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ahí está claro? Bueno, decía que si desplazo en A... ¿Qué equivale a ser del otro lado? O sea, tenemos la misma tabla. Si multiplico el F de T por E a la A T, desplazo el S en A. ¿Lo ven? Observen la tabla. Si la tienen a mano. ¿Ven? ¿Lo vieron ya? Sí. Bueno. La demostración... Bueno, ahora vamos a aplicar esto con la escritura y paramos acá. Pero la demostración de esto, de la transformación esta... Perdón, de la traslación esta... Decimos así, miren. O sea, profe, si yo cambio a S por S menos A, me aparece en la otra E a la A T. ¿Sería bien? E A multiplicado por E a la T. Esto es lo que no ven que acá lo dice el teorema. La transformación de S menos A es la transformada de E a la A T, F de T. Ahora bien, ¿de dónde sale esto? Por eso dice el teorema. Las justificaciones es muy simple. Si F de S es la transformación por definición entre 0 e infinito de F de T por E a la menos ST, diferencial de T. ¿Se acuerdan? La definición de transformación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, ¿cómo será F de S menos A siguiendo con este criterio? Que este criterio será entre 0 e infinito de F de T por E a la menos paréntesis S menos A, T diferencial de T. O sea, ¿qué dice? Si F de S es E a la menos ST, F de S menos A será E a la menos S menos A por T. ¿Lo entendieron hasta ahí? Sí, profe. Se va entendiendo por ahora. Bueno, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a descomponer este exponencial. Y me queda la integral entre 0 e infinito. F de F de T. Acá me queda menos ST, E a la menos S por T, menos menos más por E a la A, T diferencial de T. Entonces, fíjense, lo voy a señalar en rojo, que la función ahora me queda que F de T, entonces, por E a la A, T, es F de S menos A. Pero esto, por definición, esto, por definición, ¿quién será? La transformada de E a la A, T, F de T. Fíjense, E a la menos S, T diferencial de T, y todo lo otro es la función que lo pongo aquí. ¿Lo ven esto? Con lo cual queda ya demostrado. Arrancamos así. Va de vuelta. F de S, por definición, es la transformación de F de T. Acá está, ¿ven? Acá está escrito. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo ven, chicos? Luego, ¿qué hago? Traslado S, o desplazo S en A. Por lo tanto, la variable S que tengo adentro de la integral también se desplaza en A. Luego, descompongo este exponencial, de esta manera. Y dejo el E a la menos S, T, que es el factor reducción diferencial de T y todo lo otro, va a ser la función, que está acá abajo. Entonces, F de S menos A es igual a la transformación de E a la T por F de T. ¿Qué significa? Que cuando tengo una función multiplicada por E a la T, significa desplazar en la transformación a S por menos A. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Matías está con una cara de preocupado. Agustín, ¿lo entendiste? El último paso, profe. Matías, ¿eh? El último paso, no entiendo. Bueno, lo explicamos de nuevo, mirá. Ah, y borré la forma, lo dejo ahí, pero no borré más. Mirá. ¿Entendés que F de S menos A? Me queda la transformación de seno infinito. ¿De esto? ¿De esto que está bien hasta aquí? Hasta ahí va muy bien. Sí, sí. Bueno, yo rompo el exponencial este. E, acá me queda. Menos S por T. Y este menos, con este menos, es más. A T. ¿Entendiste hasta ahí? Hasta ahí vamos. Bueno, esta es la función nueva. Y ahí me queda la definición. Por definición. Por definición. Por definición, digo, que la transformada de todo esto, de E a la A T, por F de T, me va a dar F de S menos A. ¿Ves? Todo esto es mi nuevo F de T ahora. Por ahí a la menos S de F de T, la definición que teníamos de transformación. Creo que ahora sí, bro. Gracias. Bueno, o sea, entonces, en la práctica, desplazar S por S menos A implica, en la función, multiplicarlo por E a la A T. Y eso es lo que le va a aparecer a ustedes en la tabla de E transformada. ¿Se entiende? Entonces, miren, miren cómo se simplifican los cálculos. Bueno, ¿puedo borrar esto? Matías, te en duda, tal vez. Mirá, vamos a, acá vamos a poner, entonces, que IDS, el ejercicio anterior, que estaba, que lo dejé escrito a propósito, me queda 2 sobre S, sobre S cuadrado más 2S más 5. ¿Qué hacíamos acá habitualmente? Llegado a este punto, a ver, Agustina, ¿qué hacíamos? ¿Qué veníamos haciendo? ¿Qué hacíamos? A ver, Fabricio. Descomponer. A sobre E. Acá, claro, sacábamos las raíces. Y poníamos A sobre S menos S sub 1 más, B sobre S menos S sub 2. Sacábamos las raíces. Pero, las raíces dijimos que eran complejas conjugadas. ¿Cómo se nos complica? Por este camino no va. En vez de sacar las raíces, voy a completar cuadrado. Si completo cuadrado, esto lo puedo poner así. S cuadrado más 2S más más 1 más 4. ¿Está bien? ¿Está bien esto? Sí. ¿Y es lo que responde? Entonces, y de S, si completo cuadrado, nos va a quedar 2S sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Está bien chicos? ¿Lo entendieron? Completé cuadrado. Y miren ahora, si yo quiero ir a la tabla, ¿quién necesito con este S de arriba? Que sea igual que quien. que esté desplazado igual que el de abajo. ¿Qué voy a hacer más 1? Necesito un 1 acá. Más 1. Que haga esto. Pero no lo tengo. ¿Pero qué puedo hacer? Me lo puedo sumar a 1 porque si saco factor común 2 me queda no. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Que sea válido. Yo necesito tener S más 1. ¿Qué hago? Sumo más 2 y le resto menos 2. Perfecto. Entonces, me va quedando 2S más 2 saco factor común y ahí aparece el 1. Dividido S más 1 al cuadrado más este 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado. Menos pues tengo este 2. Y fíjense ahora si encuentran algo de esto en la tabla. este que está aquí la transformación inversa será y de T igual esto será este 2 todo esto que está aquí es un coseno de omega que en este caso es 2 T pero como está desplayado en 1 es a la menos T recuerden si recuerden esto si yo tengo así ¿qué pasa? no me escriben ¿qué pasa? 1 sobre S menos A era E a la AT y 1 sobre S más A era E a la menos AT recuerden siempre cambiar el signo bueno esto ustedes lo están sacando de la tabla y si tienen alguna duda pongan esta función adentro de la integral y le resuelve la integral de la plaza y le va a dar bueno entonces si acá es S más 1 significa que tengo que multiplicar por E a la menos T ¿Vamos bien? menos 2 y todo esto no entiendo no así como está ¿Quién es? ¿Quién es la tabla más? ¿Cómo? E a la menos T E a la menos T por el seno de 2T Muy bien y ahí está señores resuelto fíjense el cálculo con todo lo que veníamos haciendo hoy ¿Qué hicimos aquí? aplicamos el teorema de la traslación para aplicar el teorema de la traslación lo que hemos hecho fue ¿Cómo se dice? completar cuadrados si ustedes miren chicos este detalle esto lo esta que está aquí lo hacen por el método de una Edo incompleta con las condiciones iniciales si ustedes la resuelven por una incompleta miren acá le queda R cuadrado la característica ¿sí? de ecuación característica ¿sí? esta tiene las mismas raíces que la que habíamos calculado creo que era R1 alrededor de la menos 1 más menos 2I algo así era complejo conjugado ¿vamos bien hasta ahí? bueno a ver decime Matías ¿cuál era la solución cuando era complejo conjugado? así como este recuerdo esto era M más menos y L ¿cómo era? E a la MT E a la MT dale una constante C1 coseno de T más E2 coseno de NT bueno ahora reempláyamelo por los valores que tenemos acá E a la menos T por C1 que no sé cuánto vale por coseno de 2T más E a la menos T por C2 por el seno del 2 y fíjate es lo mismo el tema es que ya acá tenemos acá será menos 1 serán las 2 constantes que no las pudimos calcular esta la podemos calcular pero ya tenemos que usar aquí la ecuación las condiciones iniciales pero ven que da igual bueno lo único que queda miren yo acá tengo fracciones simples eso se ve en análisis matemático 1 fracciones simples aplicado a transformada de la plaza si ustedes desean este me mandan un mail un correo perdón un correo y yo le mando son todos ejercicios de la plaza por medio de fracciones simples para que ustedes puedan separar y encontrar A, B y C la constante y como es eso nada más ustedes escríbanme yo se los paso en pdf se los paso a 1 o 2 y después y cualquier duda no duden en escribir pregunten pregunten podemos hacer un zoom en cualquier momento pregunten no se vayan flojitos al examen alguna duda chicos de esto bueno bueno cualquier cosita vamos a estar en contacto así que esto esto no termina así que vamos a ante una ante una necesidad podemos dar una clase de apoyo y eso ustedes me me preguntan y coordinamos no tengo problemas al contrario así que evalúen ven y si hay alguna clase de apoyo me dicen y nos juntamos si no es por el zoom institucional lo hacemos por un zoom eso que nos prestan por 40 minutos y sacamos dudas bueno nada más chicos que tengan un buen día cuídense esto no pasó todavía el bicho andando vuelta voy a cortar a ver dónde corto la un Gracias.